¡Aplausos! Señores y señores, en ustedes, bienvenidos. El día de hoy, sábado 28 de julio, por tercera ocasión consecutiva, estamos viviendo la Copa Udema a través de la Universidad de Monterrey entre el conjunto representativo de los troyanos y los extroyanos, aquellos héroes, aquellos representantes que en el pasado reciente estuvieron vistiendo los colores y defendiendo el amarillo y negro representativo de esta universidad. Estamos en el primer tiempo, están 0-0 ambos conjuntos, el conjunto de los troyanos que, bueno, la verdad, ellos continúan activos, continúan en competencia, y los extroyanos que no están haciendo nada mal, considerando que ya no tienen el mismo ritmo, la misma actividad física de todos los días de estar entrenando, pero le están dando pelea en los primeros minutos de acción al conjunto representativo actual de los troyanos. Otra cuestión es la edad, el factor generacional, de que estamos hablando de que ya son jugadores tal vez de 28 años o mayores, contra jugadores que actualmente tienen entre 18 y 22 años, así que es un factor, estamos aproximadamente a 35 grados en la temperatura actual aquí en la Universidad de Monterrey, así que el calor también puede afectar y puede pegarle a estos conjuntos. La tiene el conjunto de los extroyanos, perdón, de los troyanos, yendo atrás a seguridad. Ahora la abren a la banda de la derecha buscando intentar penetrar el muro defensivo de los troyanos que se han replegado un poco para poder a partir de ahí en base a la defensa orquestar el ataque. Y ya la recuperó el de los extroyanos, la pide por el costado de la derecha, el número 3, Salo, va a pelearla, la tiene Salo. Atención con Salo, juega con Ángel, Salo, 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 golazo. Gol, 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 golazo de nuestros troyanos, de los extroyanos, golazo de Salo como impacta con pierna izquierda, pierna zurda, nada para ser al arquero. Y es que la técnica no se pierde con el pasar de los años, golazo de los extroyanos, golazo de Salo. Esto está ya 1 por 0. gran gol de verdad, que maravilla, que deleite el poder haber presenciado esa jugada sale de cambio salo o va a rehidratarse, la verdad es que el calor está fuerte aquí en la Universidad de Monterrey, así que el marcador 1 por 0 a favor de los extroyanos pues señores y señores a través de la pera máxima acaba de ser el segundo gol de los extroyanos así que le están dando una cátedra a la vieja guardia, la actual creo que esto aunque son representativos de la misma universidad, pegan el orgullo la verdad es que los extroyanos no le están pidiendo nada a nadie están jugando su juego con pasión, con emoción presenciamos un golazo en número 80 de Salo con pierna izquierda y después hubo una acción en el área chica de los troyanos, se marca penalti y con esto ya estamos 2 a 0 señores y señores primer tiempo de este partido entre los troyanos y los extroyanos pelota en control de los extroyanos el árbitro marca que tiene que volver a hacer el saque de meta el arquero vamos a ver, está pidiendo un cambio de balón y prepárense porque en segundo tiempo veremos el ingreso del gran orquestador de parte de la razón por la que estamos el día de hoy aquí veremos el ingreso de mando 23 propietario del canal en el que estamos visualizando este partido estará en la segunda parte defendiendo los colores de los extroyanos pero que son de la misma universidad gran cambio de banda, cambio de juego perfecto pero al final el arquero termina quedándose con la pelota era buena la intención buscando hacer un cambio de juego, un cambio de banda pero que termina quedándose el arquero de los troyanos el partido es totalmente controlado por los extroyanos intentan coordinar el representativo actual pero la realidad es que no pueden ordenar y van a una jugada en cambio los ex están teniendo un buen control de balón, una buena dinámica, un buen juego sale la pelota, será saque lateral para los extroyanos vamos para efectos prácticos para no estar mencionando tanto en el partido a los troyanos vamos a mencionar anteriores contra actuales si les parece para que esto pueda fluir de mejor forma así que avanza el conjunto los anteriores juegan por la banda de la izquierda intentando progresar en el ataque hay una falta, será pelota a favor de los actuales